Con el objetivo de alejar de los vicios entre droga, alcohol y pleitos al sector juvenil del municipio de San Sebastián, Sinacatepec, la Red de Jóvenes por México ha empezado a realizar diversas actividades, entre conferencias, torneos deportivos y la unión con diversos grupos de la sociedad que permitirán la integración a actividades de provecho, de acuerdo a lo que refirió Jaime Castillo Altamirano, representante de estos sectores. Indicó que si bien la Red de Jóvenes por México está adherida al Partido Revolucionario Institucional PRI, en Sinacatepec no sólo se pretende concretar acciones políticas, sino más bien que las actividades sean de provecho para la sociedad. Se integraron también grupos urbanos como son los chavos que grafitean, los chavos que están, que escatean, los chavos que ratean. Entonces estamos trabajando, vamos acrecentando esto. El objetivo primordial en base a las nuevas reformas es integrar a los jóvenes, integrar a los jóvenes en la, no tanto en la vida política, sino también en la cuestión social, la cuestión de rescatar a los chavos de, a veces de las adicciones que hay. Castillo Altamirano detalló que la Red de Jóvenes se ha integrado por deportistas, grafiteros, grupos urbanos, entre ellos raperos, escateros, así como quienes se dedican a promover la cultura. Precisó que será a partir de este viernes 16 de octubre cuando se inicie un ciclo de conferencias enfocadas a la superación de proyectos y temas que pretendan sean de interés para los jóvenes. En tanto, Rogelio Avendaño Atilano, encargado de fomento deportivo, señaló que mediante torneos de básquet, béisbol y fútbol, integrarán al sector juvenil a estas actividades, a referir que es necesario unirse en el deporte, pero también generar compañerismo. Estamos fomentando lo que es que los jóvenes se integren, apoyarnos, más que nada que la comunidad se una, a que empiecen, más que nada como el pueblo allá de Zinacatepec, se empieza a unir al deporte, se alejan un poco de adicciones, ya sea problemas, se empiezan a despejar más que nada y empiezan a unirse como compañeros. Germain Olasco, Damián, Informativo 50.